Los hijos y esposo de Emma Sánchez, todos ciudadanos estadounidenses, cruzaron a Tijuana, México, una vez más, donde ella ha vivido por más de 12 años. Pero esta vez fue para traerla a casa en Vista, California, de manera legal. Siento que estoy soñando todavía, que abrí los ojos y veo a mis niños ahí dormidos y digo, ay Dios, si es real, es cierto. Emma recibió el castigo de 10 años cuando fue a su cita en Ciudad Juárez para tramitar la residencia permanente solicitada por su esposo, con quien llevaba 6 años de casada. Pero un oficial descubrió que había sido deportada y había reingresado por segunda vez de manera ilegal. Yo no lastimé, no harí, no trafiqué, no hice nada que yo crea que mereciera este castigo tan cruel para la familia completa. Sus hijos estaban muy pequeños, el menor solo tenía dos meses de nacido y ahora ella estaba obligada a permanecer en México. En ese momento, Michael se convirtió en padre y madre para los tres menores. Fue trabajo terminado, hacer comida, lavar de ropa, manejar ellos para la escuela. En Tijuana, Emma no solo vivía con la tristeza de la separación, sino también atemorizada por la delincuencia. Yo duré como 8 años que yo no salía, que yo pasaba encerrada, solo salía cuando mi esposo venía a visitarme. Cumplió los 10 años de castigo y esperó un año y medio para que se finalizaran sus documentos. El sábado entró nuevamente a Estados Unidos por la Puerta Grande. Me dijo mi hermanito que mi mamá iba a regresar, me dijo, mami va a regresar. No, no es cierto. Todavía se siente como un sueño honestamente. Emma dice que nunca podrá recuperar el tiempo perdido, ya que estuvo ausente durante la infancia de sus hijos. Pero en esta nueva etapa luchará cada día para tratar de sanar las heridas emocionales. Mis hijos de pequeñitos decían que ellos querían a su mamá. Cada Navidad se la pedían de regalo a Santa Claus. Y ahora, qué curiosamente, regreso en Navidad. En Vista, California, Dulce Castellanos, Univisión. Univisión de Castellanos, Univisión.